Música Pues continuamos con otra invitada en esta ocasión, como candidata a la alcaldía por la localidad de Bujalance y viene representando al Partido Socialista. Ella es Ana Muñoz y le damos ya la bienvenida a Ana. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Ana que tiene 40 años, arquitecta por la Universidad de Sevilla, máster en representación y diseño en ingeniería y arquitectura por la Universidad de Córdoba y máster en educación secundaria por la Universidad de Córdoba, del que obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Máster. Ha trabajado como arquitecta en varias administraciones locales y en su propio estudio de arquitectura en Bujalance y actualmente trabaja como profesora de matemática bilingüe para la Junta de Andalucía. Además, pertenece a varias asociaciones de Bujalance, formando parte de la junta directiva de alguna de ellas. Bueno, Ana, ¿qué te hace presentarte a…? Creo que no es la primera vez que… Es la primera vez que soy candidata, la segunda que voy en lista. ¿Qué te ha llevado a ese ejercicio de responsabilidad de enfrentarte, bueno, de ponerte al servicio de los ciudadanos en este caso, como es estar al frente de un ayuntamiento? Pues mira, para alguien como yo que nací en Bujalance, aunque nacimos en Córdoba, ¿no?, pero desde el día siguiente llevo en Bujalance, he crecido en Bujalance y después de estudiar volví a Bujalance, tengo allí mi familia, después de 40 años no te puedes llevar más que a querer Bujalance, ¿no? Y cuando tú quieres algo, lo que quieres es que esté bien y lo quieres mejorar. Entonces yo lo que quiero es ayudar a mejorar a Bujalance y a Morente, a sus vecinos y a sus vecinas y que vean en el ayuntamiento como algo que les puede ayudar a mejorar su vida y a facilitarse, a que ellos se puedan dedicar a vivir su día a día sin preocuparse por los trámites administrativos, sino facilitárselo. Y además, para los que no se quieran desentender, pero tampoco se quieran dedicar a la política o no quieran entrar en ese mundo, pues una cosa que a mí siempre me había gustado, me llamó la atención, eran los procesos de participación ciudadana, que en ciudades más grandes sí que se dan, ¿no? Y a mí me gustaría brindar desde la alcaldía la oportunidad a todos los vecinos que puedan formar parte de las grandes decisiones del pueblo a través de esa concejalía y de esos movimientos. Bujalance lo conoces bien, nuestros vecinos, gracias a la televisión de la comarca, pues también están conociendo cada día un poquito más a Bujalance. Queremos escuchar cómo Ana habla de su pueblo. ¿Cómo es Bujalance? ¿Cómo son los bujalanceños? ¿Cómo lo describirías tú? Bueno, pues, ¿qué te digo, no? ¿Qué te digo? Mira, para mí Bujalance tiene un potencial grandísimo tanto por su gente como por Bujalance en sí misma, ¿no? Históricamente Bujalance ha sido, antiguamente como decían mis abuelos, cabeza de partido, ¿no? Ha tenido mucha responsabilidad a nivel comarcal y sin embargo eso con el paso del tiempo hemos ido perdiendo habitantes, hemos ido perdiendo representación en la comarca y yo creo que eso es algo que tenemos que recuperar. Bujalance tiene mucho potencial, tiene mucho potencial cultural, mucho potencial turístico, tenemos hoteles, casas rurales, tanto en Bujalance como en Morente. Tenemos la obligación, ¿no? De devolver a Bujalance ese potencial, de exprimir ese potencial, no de devolverle potencial turístico que también ha tenido en su momento y bueno, y atraer a la gente a que vaya a Bujalance, ¿no? Que también tiene mucho potencial gastronómico, no solo la patata rellena, sino tenemos infinidad de cosas que ver y que hacer en Bujalance. También nos gustaría devolverle el empleo. Bujalance ahora mismo es un pueblo que les falta empleo, tenemos que darle oportunidad a nuestros jóvenes, darle una alternativa que no sea solo el campo, ¿no? Tenemos la generación mejor formada de todas las que hemos tenido y sin embargo no les estamos dando alternativas, ¿no? Y todo ese potencial lo tiene Bujalance. Mira, tengo un compañero que viene en la lista en esta ocasión que no vive en Bujalance porque por trabajo se desplace, pero viene todos los fines de semana y todas las fiestas y tal y me dice que le sigue pasando una cosa con Bujalance y es que cada vez que va por la carretera de Montoro y ve la torre y ve la ermita y ve eso y se me pone la piel de gallina, eso es inevitable. Pues ese amor y ese cariño que nosotros le tenemos a Bujalance se lo queremos transmitir a todos los bujalanceños, pero no solo a ellos, sino además a todos los que nos vean para animarlos a venir y a disfrutar de nuestros bujalances, del que era antes y del que estoy segura que con la ayuda de todos vamos a volver a lograrlo. Ana, en esa elaboración de candidaturas también está la elaboración de proyectos, de ideas que les planteáis a los vecinos y vecinas de Bujalance para acometer en el caso de que o elijan como alcaldesa. ¿Qué proyectos son los, qué preocupaciones son las que queréis poner sobre la mesa para abordar en esos próximos cuatro años? Mira, una de las principales preocupaciones que tenemos ahora mismo en Bujalance y lo habrás visto por las noticias de ámbito nacional incluso es que se pretende ocupar el 10% de nuestro territorio con megaparques solares y bueno, pues nosotros no queremos que eso ocurra porque eso va a dinamitar el sistema económico que tenemos en Bujalance que ahora mismo es el campo. Entonces, no podemos permitir que eso pase. Somos el pueblo con más almazaras, hemos tenido con más almazaras del mundo, no de la comarca del mundo. Entonces, eso hay que protegerlo porque además es el motor que tiene Bujalance. Entonces, nosotros queremos apostar por la creación de un plan especial de protección paisajística que regule la implantación descontrolada e indiscriminada de este tipo de implantación, ¿vale? Para proteger no solo nuestro paisaje sino también nuestra economía que es muy importante, ¿no? Porque si no tenemos empleo en el campo no podemos gastar en nuestros comercios, no podemos hacer ese tipo de inversiones. Por otro lado, como te decía antes, el potencial que tiene Bujalance Cultural es impresionante, o sea, no solo por sus calles, sus plazas, su arquitectura, sino además tenemos, mira, tenemos un teatro español y la pena es que no se le da el uso que se le tiene que dar, ¿no? Además, no reúne las condiciones. Otra de las propuestas que nosotros llevamos, de las principales que nosotros llevamos es la remodelación integral de ese teatro para darle un uso completo, que los palcos se pueden usar, una instalación completa y que nos permita un uso racional del espacio. Ahora mismo estamos haciendo exposiciones culturales en los pasillos del teatro. O sea, quiero decir, Bujalance necesita, además de esa remodelación del teatro, necesita también un espacio cultural en el que haya un salón de actos, un espacio expositivo bien diseñado y que nuestras asociaciones, que el tejido asociativo de Bujalance es brutal, tengan un espacio en el que desarrollar esas actividades y eso lo queremos solventar con la creación de la Casa de la Cultura. Bujalance ya cuenta, el ayuntamiento ya cuenta con propiedades que se pueden transformar en esa Casa de la Cultura y creo que es una apuesta que tiene que hacer Bujalance. Luego, además, mira, también hay proyectos que no requieren de nada de dinero, ¿no? Por ejemplo, un plan de ordenación del tráfico. Ahora mismo, no sé si has visitado últimamente o no Bujalance, es un caos circulatorio brutal, ya no es por las colas que generan los semáforos, sino es que además hay calles en dirección prohibida, que en qué edad hay con calles en dirección prohibida, yo vivo en una calle y mi cochera está en la perpendicular, bueno, pues yo tengo que atravesar medio Bujalance para llegar a mi cochera, pero ese problema no lo tengo yo, ese problema lo tienen los que van al colegio a llevar a sus niños, los que van a comprar al supermercado de barrio, los que van, en fin, eso es una cosa que también hay que cambiar y mire, aprovechando que estamos en los estudios de Peconejo, una cosa que echamos mucho en falta a muchos vecinos de Bujalance es que no tenemos cobertura en prácticamente una gran parte, un tercio de Bujalance, o sea, el casco histórico eso es... A nosotros no nos lo va a decir, el problema que hay a veces para hacer un directo es complica. A mí me pasó con vosotros, yo hice una llamada una vez con vosotros y es imposible que se llegue a la calle. Pero es problema de antenas que la deficiencia que tiene Bujalance con el sistema de telefonía móvil que está... Bueno, desde aquí también se ha hecho ese llamamiento a la administración. Ana no se presenta sola a la alcaldía, le respalda un equipo de personas, ¿cómo es ese equipo? ¿Cómo describirías? ¿Quién te apoya en esa candidatura? Mira, en esta ocasión el equipo que me acompaña es un equipo joven, renovado en más de un 80%, no recuerdo si era casi el 90%, pero muy preparado, ¿no? Tenemos a gente que trabaja en la administración pública, tenemos a ingenieros eléctricos, tenemos a gente que se dedica en su tiempo libre, le cede su tiempo en las asociaciones de nuestro pueblo, que pertenece a la Junta Directiva. Tenemos gente con muchísima experiencia. La verdad es que estoy contentísima con el equipo porque además a algunos no los conocía tan bien como los conozco ahora y no puedo estar mal contenta con ese equipo. Es un equipo que tiene muchísimas ganas, muchísimo entusiasmo y que le gusta la idea de buscar un Bujalance mejor, no solo para ellos, sino para sus vecinos, para su familia y para todos. Ana, pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Aquí tienes nuestras cámaras para dirigirte en estos últimos minutos a los vecinos de Bujalance para darle las razones para que cojan la papeleta del Partido Socialista y la introduzcan en la urna. ¿Qué les decimos? Mira, pues yo me gustaría decirle a los vecinos que es hora de dar un cambio, es hora de buscar un Bujalance mejor, que en los últimos 12 años no ha habido ningún cambio en Bujalance y que si lo ha habido ha sido en pérdida de empleo, en pérdida de poder adquisitivo y en pérdida de habitantes y vamos a dar la oportunidad a un nuevo equipo que trabaje por mejorar nuestro pueblo. Muchas gracias, Ana. Nosotros continuamos conociendo a otros candidatos y candidatas para estas próximas elecciones del 28 de mayo. ¡Suscríbete al canal!